Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero ¿quién es este señor Héctor Beltrán Leiva? Aquí le tenemos un perfil de este líder del narcotráfico, por supuesto peligroso, sanguinario. Héctor Beltrán Leiva, conocido como el H, el Ingeniero, la Muerte o el General, nació el 15 de febrero de 1965 en Badiraguato, Sinaloa. Estableció junto a sus hermanos Marcos, Arturo, Alfredo y Carlos, el cártel de los Beltrán Leiva. Además formó parte del cártel de Sinaloa, al mando de Joaquín, el Chapo Guzmán. Tras la muerte de su hermano, Arturo Beltrán Leiva, tomó el mando de la estructura criminal que lleva sus apellidos. Entró en disputa con algunos de sus lugartenientes y sicarios, por las plazas que dejó su hermano, como es el caso de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio. Esto originó dos facciones antagónicas y la reinvención de un nuevo nombre para su cártel, como el Pacífico Sur. Beltrán Leiva era buscado por la PGR, acusado de los delitos de delincuencia organizada contra la salud, acopio de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por su captura, el gobierno federal ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos, mientras que el de Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.